¡Hola! Me llamo Andresito, el Osito Cuentacuentos. Pero puedes llamarme Tito. Vivo en una ciudad llamada Osolandia, con mi mamá, mi papá y mi hermanita pequeña Vela. Osolandia es un lugar maravilloso para vivir. Y hay muchos animales, sobre todo osos. Tengo cinco años y me gusta mucho hacer nuevos amigos. ¿Quieres ser mi amigo? Espero que sí, porque me encanta compartir historias con mis amigos.